Música Soñar es desear la dicha de nuestro porvenir Lo que el corazón anhela se suene y se suele vivir Si amor es el bien deseado en dulces sueños llegará No importa quién borra el camino, marcado está el destino Y el sueño se realiza Música Soñar es desear la dicha de nuestro porvenir Lo que el corazón anhela se suene y se suele vivir Música